Las administraciones municipales son grandes aliadas para difundir los temas del uso racional de la energía. Este y otros aspectos fueron tratados en el seminario dictado por el personal de CENS en la Alcaldía de Ocaña. Los funcionarios de la Alcaldía de Ocaña hicieron una pausa en sus labores para participar con CENS en el seminario Aliados para el Progreso, que tiene como base temas relacionados con la energía eléctrica. Me parece importante por todo lo que conlleva tanto la economía local, individual y colectiva y al mejoramiento en la utilización de los recursos. La Electrificadora realiza este año este tipo de seminarios en diferentes municipios donde presta el servicio de energía. Para centrales es muy importante fortalecer y fomentar las relaciones con un grupo especial que es el segmento gobierno. En este caso el objetivo es estar mucho más de la mano, emprender acciones conjuntas con las administraciones municipales. Tenemos muchos objetivos y muchos temas en común. Yo considero que es una actividad muy productiva, aparte de que todos y cada una de las personas tienen que ver con el asunto de la energía. Somos los llamados de alguna manera a manejar o empoderarnos de una actividad tan importante como es el tema de alumbrado público. La jornada estuvo muy nutrida de conceptos y ejemplos, especialmente relacionados con generación de energía, facturación del servicio y ahorro de energía en la casa y lugar de trabajo. Se trabajó un tema general de CEN, todo lo relacionado a las tarifas, al costo de la energía, que es un tema no solo de interés para la administración sino también para los usuarios. Finalmente el tema regulatorio que también entra ahí a formar parte, los entes que están vigilando la prestación del servicio y cómo funciona a nivel general el negocio de la energía. Para los funcionarios de las alcaldías este tipo de talleres son muy importantes porque aclaran dudas que luego pueden ayudar a resolver a los ciudadanos. Utilizar la plancha una vez a la semana, tratar de que todos los electrodomésticos como la televisión dejar desenchufado esta clase de electrodomésticos para que eso no genere mayor cargo de energía. Trabajar de la mano en equipo con las alcaldías es clave para una adecuada prestación del servicio a todos los usuarios. La receptividad ha sido muy buena, tenemos que fomentar un trabajo en equipo y un trabajo en equipo finalmente se logra con confianza, se logra con actividad, con interacción. SENS continuará llevando este tipo de talleres y seminarios a otros municipios de Norte de Santander y Sur de Cesar.